Angie Jibaja sorprendió con, platinado, nuevo look 1 de 3, la chica reality es afín a jugar con su estilo, el último, melena larga y rubia que la llenó de loas en su Instagram. La chica reality es afín a jugar con su estilo, el último, melena larga y rubia que la llenó de loas en su Instagram.